Leer libros que hemos elegido es un placer, un momento para evadirse, distraerse y para educarse. Hemos vivido toda una vida con libros de papel, pero ¿qué debemos pensar de los libros electrónicos? ¿Vale la pena comprar un Kindle? Hoy os voy a compartir mi punto de vista al respecto. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Soy Bruno de PluYu y hoy os quiero confesar que, aunque trabajo en el mercado de la casa inteligente, he tenido la reflexión sobre si era interesante adoptar dispositivos como el Kindle. Hacía parte de la vieja escuela que siempre leía libros de papel. Para mí, nada mejor que la sensación de tener en mis manos unos libros impresos y disfrutar de un momento de desconexión. Pero tenía curiosidad de probar el Kindle porque sabía que podía tener sus ventajas. Y ahora que lo he adoptado, puedo decir que es para mí un excelente complemento porque pienso que podemos leer incluso más teniendo un Kindle, además de leer libros de papel. ¿Y cuáles son las ventajas de tener un Kindle? La primera gran ventaja de tener un Kindle es poder comprar libros digitales más económicos que en formato físico. Puede que no sea un criterio importante para vosotros, pero con un mismo presupuesto podéis leer más libros y esto me parece muy interesante y puede ser un factor en tomar en cuenta. Vamos a ver tres ejemplos. El primero es un libro de Elon Musk. Como podéis ver, cuesta 8,54 euros en versión digital y 17 euros para un libro físico. El segundo ejemplo trata sobre un libro de Raymond Samso. Su precio en versión digital es de 8,07 euros y 14,25 euros en formato físico. Y el tercer ejemplo es con el libro del Dr. Carlos Jaramillo. Su coste es de 8,54 euros en versión digital y 16,62 euros en formato físico. Estos son tres ejemplos y por supuesto hay excepciones, pero en general los libros digitales suelen ser más económicos que libros físicos, sin contar los gastos de envíos que se pueden sumar al coste total de vuestra compra cuando se trata de libros físicos. La ventaja número 2 es que en caso de pérdida o robo podéis recuperar vuestros libros digitales. Puede suceder que lleváis un libro físico en alguna parte y lo olvidáis sin poder recuperarlo. La ventaja de un Kindle es que dado que vuestros libros están en formato digital, siempre tenéis métodos para recuperar estos libros en caso de pérdida o robo del dispositivo. La ventaja número 3 es que no ocupa espacio en la biblioteca. Aunque es un placer tener múltiples libros en una biblioteca, en mi opinión libros no esenciales que sabemos que vamos a leer una sola vez pueden ser adoptados en versión digital. Lo que me parece interesante es tener una combinación entre libros esenciales en formato físico para tenerlos siempre en nuestra biblioteca y libros no esenciales en formato digital para poder optimizar nuestro espacio. La ventaja número 4 del Kinder es que es cómodo para leer. A veces queremos leer acostado en un sofá o en una cama y un libro de cienes de hojas puede rápidamente ser inconfortable. Sin embargo, con el Kindle no tendréis esta problemática dado que es muy ligero y se adapta perfectamente a una lectura confortable. La ventaja número 5 es que podemos leer fácilmente miles de libros fuera de casa. Por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones, quizás por cuestión de comodidad, podemos llevar uno o dos libros. Pero con un Kindle llevamos múltiples libros en un solo dispositivo por lo que es una opción muy confortable que entra en nuestra maleta y mochila sin ocupar casi espacio sabiendo que además, según nuestras ganas, podemos leer el libro que queremos de nuestra biblioteca digital. Es para mí una de las mayores ventajas de este Kindle poder leer lo que queremos, donde queremos y con una gran flexibilidad. La ventaja número 6 es tener acceso a libros de todo el mundo. Dado que yo vivo en Francia, existen muchos libros físicos de autores americanos que no están disponibles en mi país. Y esta problemática también os afecta si estáis en España, en Estados Unidos, América Latina o cualquier parte del mundo. Por lo que estéis donde estéis, si hay algunos libros que os interese, podéis tener esta problemática y gracias a Kindle y la gigante biblioteca de Amazon, podéis adoptar infinidades de libros de cualquier parte del mundo, por lo que es una gran ventaja no tener fronteras gracias a libros digitales. La ventaja número 7 es tener un libro en un instante. Según el libro que os guste, puede que tengáis que esperar días o semanas antes de poder tenerlo en casa. También si estáis en desplazamiento, quizás es difícil poder adquirir vuestro libro en buenas condiciones. Sin embargo, otra ventaja de adoptar libros digitales y el Kindle es que vais a poder disfrutar del libro en un instante directamente después de una compra. La ventaja número 8 es que el Kindle es práctico para leer de noche sin molestar. Cuando hablamos de viajes y trayectos en transportes, pueden ser en la oscuridad, si vamos por ejemplo en coche o en bus, por lo que es más complicado leer un libro de papel cuando con un Kindle podemos leer sin problemas de noche. Y a la diferencia de un smartphone, el Kindle tiene una tinta electrónica similar al papel, por lo que no molesta nuestra vista ni la de otras personas al lado. Sobre la oscuridad, otra ventaja es también poder leer en su cama su libro digital favorito sin tener la luz encendida de nuestra habitación y sin molestar su pareja. Y por supuesto, podemos ajustar la iluminación de este dispositivo. La ventaja número 9 es que podemos personalizar nuestras preferencias. Para un mejor confort a la hora de leer, podemos ajustar diferentes opciones como por ejemplo el tamaño del texto cuando con un libro físico no podemos hacerlo. Además, podemos subrayar algunas frases, tomar notas y compartir nuestras frases favoritas en redes sociales. La ventaja número 10 es que además de leer libros, podemos escuchar el contenido. Otra función que me parece muy interesante y que les quiero comentar es que si tenemos un asistente de voz de Amazon en nuestra casa, es posible escuchar el contenido de nuestro libro digital. Me parece práctico poder tener esta alternativa cuando queremos limpiar nuestra casa, preparar la comida o hacer cualquier tarea y poder al mismo tiempo disfrutar de un contenido en audio. Cabe destacar que este servicio no representa ningún coste adicional, es decir que si compráis un libro digital en Amazon, también podéis disfrutarlo en audio, por lo que es otra ventaja de los libros digitales con Kindle. Vamos a probar esta función. Pero antes, si os interesa el tema de los objetos conectados y la casa inteligente, podéis suscribiros ahora mismo en este canal para conocer todo lo nuevo. Ahora sí, vamos a ver la prueba y os invito a cortar el micrófono de vuestro asistente de voz para que no ejecute las órdenes que vamos a ver a continuación. Alexa, pon el Kindle, el ego es el enemigo. Reanudando el ego es el enemigo. Spanish edition. En este libro siempre he tratado de apoyarme en ejemplos históricos y en la filosofía, en lugar de hablar de mi propia vida. Alexa, pon el Kindle, el milagro metabólico. Reanudando el milagro metabólico. Spanish edition. El tiempo restante en el libro es de 8 horas. Tendimiento profundo que el lector recibirá de estas páginas y la inspiración que obtendrá para hacerse trabajo de sí mismo. Alexa, ponme en pausa. Alexa, lectura del Kindle. Reanudando tu libro más reciente, el milagro metabólico. Spanish edition. En el milagro metabólico, el autor no solo comparte una solución aplicable. Alexa, adelanta 10 minutos. Esta es una problemática que lo incluye a usted, a su familia, a sus amigos, a la gente que quiere y que... Alexa, para. Y la ventaja número 11 es que no estamos distraídos con las redes sociales. Si leemos contenido en nuestro smartphone, ordenador o tablet, podemos estar distraídos con facilidad por las redes sociales y notificaciones que recibimos. Sin embargo, con un Kindle, disfrutamos de libros sin ninguna distracción al respecto. Por lo que es una herramienta práctica para leer libros. En definitiva, como he mencionado, el Kindle no reemplaza libros tradicionales, que también tiene sus ventajas, pero pienso que es un perfecto complemento que podemos tener para leer más, con mejor flexibilidad, mejor comodidad y cuidando nuestro presupuesto. Y ahora turno para vosotros. ¿Tenéis un Kindle en vuestra casa? ¿Qué os parece este dispositivo? ¿Pensáis que libros digitales tienen un interés? Espero vuestra respuesta en los comentarios. Y como ya sabéis, si este contenido os ha resultado interesante, os invito en dejarme un me gusta y compartirlo a vuestros seres queridos. Que les vaya bien y hasta pronto.